Y especialmente a los vecinos del Coronel Charlone, tiene que ver con el tema de la leche, la cooperativa lechera y esta decisión de Sancor con respecto a cerrar algunas de las plantas, una de ellas Rufino, que afecta también a gente de Villegas. Es por eso que estamos en comunicación telefónica con Oscar Samiguel para consultarle acerca de la situación que viven allí los tamberos. Oscar, buenas tardes, Gabriel Lúñez los saluda. Bueno, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Aquí estamos en la localidad de Coronel Charlone. Un día muy feo, muy triste para la localidad, por las noticias que tenemos, ¿no es cierto? Todavía no se han llevado a cabo, pero las noticias son inminentes. Con respecto a la planta que todos conocen, la planta de Sancor, que tenemos acá en Charlone, que ha llegado el comentario y es que se cerraría esta planta. Entonces acá, voy a calcular que para nosotros, una comunidad chica y todos vivimos, o nos conocemos todos y Sancor le da mucha vida al pueblo y eso nos da mucha pena de lo que está pasando. En este caso, una de las plantas, la de Coronel Charlone, ¿cuántas personas trabajan allí de la localidad? Mirá, esta planta fue emblema de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Fue la primera planta de Sancor que hubo en la provincia de Buenos Aires, allá por, cuando hace tiempo y allá lejos. Si querés te hago un poquito de historia de lo que es la historia de Sancor, acá nosotros a veces por política nos decimos cómo se va achicando el país, ¿no es cierto? En muchos sectores. Si vos calculás que esta planta cuando... Yo te digo, pero sin crítica a la política, ¿no es cierto? Ni sin crítica a los gobiernos, sino como para que vos te fijes en el almanaque. No, si Menem fue malo, si fue bueno, si fue Alfonsín bueno, si fue malo. Cuando entra Alfonsín había casi 200 empleados, cuando se va Menem había 98. ¿Me entendés? Cómo se fuera achicando la empresa por distintas razones que no se varía un día en numerarla, ¿no es cierto? Y ahora tendría, tiene más o menos 60 y pico empleados fijos, ¿no es cierto? Y los que viven de camiones y demás cosas que viven de la planta. Eso, vos calculás una localidad como Charlone. Que somos 2.000 habitantes, nos afecta a todos. Acá nos afecta a todos. El ánimo de la gente es preocupado y realmente algo que se comentaba también hace tiempo, ¿no? Y bueno, pero se comentaba hace tiempo, vos viste cómo son esas cosas, se comentaba hace tiempo. Además, yo no sé, medida en cierta manera arbitraria, ¿no es cierto? Yo te digo, para los mismos empleados, yo no soy empleado de la planta, pero para los mismos empleados, porque les llega la noticia sin verles avisado antes, ¿no es cierto? Miren, muchachos, eso, todo por comentario. Acá es todo por comentario, ¿no es cierto? Pero la realidad, yo te digo, la realidad de lo que se sabe, pero esto fija, es que mañana o pasado quedaría con algunos empleados nomás. Dio dos empleados para terminar de sacar el producto que quedaría de la leche que ha entrado hoy. No sé las medidas que van a tomar los empleados y el gremio dentro de la planta, pero esa sería la directiva que tiene del directorio, ¿no es cierto? Del gerente general, diríamos. Pero acá no ha venido nadie a informar nada, es una cosa, ¿cómo te puedo decir? Es decir, tan amarga, tan agria, tan falta de respeto por los empleados y por todo, que excede casi todo comentario, ¿no es cierto? Y en esa forma sería lo que no sabemos qué va a pasar con los empleados que quedarían o con los 60 empleados que tiene la planta. Acá nadie sabe nada, ni se sabe. La van a cerrar y nosotros nos hacemos una idea, ¿por qué no la venden? En vez de cerrarla. Que la venden, si la cierran, es un cementerio. Y si se vende, sería otra cosa, ¿no es cierto? No hay compradores, sí hay compradores, sí hay compradores. El asunto es cómo se le encuentra la vuelta a esto, ¿no es cierto? Pero que se venda sería una... Si no la puede mantener Sancor, si el directorio de Sancor es tan... tan ñópata que no es capaz de manejar una empresa que tiene 70, 80 años, bueno, que le busquen alguna solución a esa gente. Yo sé que si vos, a la provincia de Buenos Aires, vos decís... Te estoy hablando a nivel provincia. Yo he hablado con todos los que he podido, ¿no es cierto? Y entonces, a nivel provincia, no afecta en nada, pero a nivel pueblo, nos mata. Y eso es lo que estamos tratando de que no nos pase. Y agradecemos a todos ustedes, a todos los que se ocupan, radio, periodismo, todos los que se ocupan de darnos una mano en este momento tan amargo, no es cierto, en ese trance tan duro, que está viviendo en la localidad de Coronel Charlone. Oscar, le consulto. ¿Usted dice la posibilidad de comprarlo? Bueno, ¿eso sería a través de la cooperativa? No, no. Porque una cosa es... Entendeme bien. A lo mejor no me explico bien. Una cosa es que la cierren en la planta, ¿no es cierto? La cierran. Y otra cosa es que Sancor la ponga en venta, vamos a ponerle. Y no sé, yo no te digo la cooperativa porque no lo voy a decir, la cooperativa. Pero no sabés, alguno la puede comprar. El gremio, no hay empresas que las compre el gremio. Claro, la Asociación Trabajadores de Industria de la Leche. Pero por favor, a tierra. ¿Cómo no? Y como eso, vos tenés los ferrocarriles, los ferrocarriles, ¿cuántos son de la fraternidad? Acá tenemos el ferrocarril que pasa por acá enfrente de Charlone que lo están arreglando, una parte de la fraternidad, otra parte del Grupo Moyano, otra parte del Grupo Macri, que es el ferrocarril Belgrano, tiene 7.500 kilómetros de vía han comprado. ¿Y por qué no se puede comprar la planta? El asunto es que nosotros estamos conversando de una cosa que puede ser. El asunto es cómo se llega a un feliz término, ¿no es cierto? Y con respecto al trabajo que realizan los tambos en la zona, bueno, les afecta directamente, ¿a cuántos tambos o a cuántos tamberos está comprometiendo esta medida? Sí, esta medida está comprometiendo... La cooperativa, vamos a dividir. La cooperativa de tamberos es una cosa, Sancor es otra. La cooperativa de tamberos tiene 140, 150.000 litros, que tiene un contrato con Sancor que le entrega la leche a Sancor, ¿no es cierto? Eso es así. Perfecto, sí. Eso es así. No sé si la cooperativa, si se llega a cerrar la planta, sigue entregándole a Sancor, o dice, bueno muchachos, nosotros le entregamos más a Sancor, le entregamos aquello remoto, ya no tenemos ningún cordón uminical con Sancor, ¿me entiendes? Claramente, sí, sí. El tambero va a seguir cobrando lo mismo, le entreguen a Sancor, le entreguen a quien le entreguen, ¿no es cierto? Pero una cosa, una cosa es que tengamos una planta acá y todo se esfuerza para que esta planta se mantenga en pie, y otra cosa es que esta planta esté cerrada, entonces yo tambero le entrego a quien quiera. Le abre una posibilidad, pero también le genera tener que, bueno, volver a hacer esos contactos, ¿no? Y ver para dónde va esa leche. Yo creo que son medidas que no se piensa en las consecuencias, ¿no es cierto? Se toma la medida y siempre estamos iguales, ¿viste? A Gazaya que no le importa a la gente, para ubicarlo. La empresa pública. Acá es lo mismo, acá es lo mismo. ¿Viste? No le importa lo que va a pasar, no le importa nada. Y bueno, en ese tren estamos nosotros. Por eso la gente comenta, somos todos manso, porque esto pasaría en La Matanza, estarían cortadas todas las calles en Buenos Aires. Hasta el Río de la Plata estaría sin barco. Pero bueno, acá somos todos mansos, somos todos tranquilos. Y yo no te digo que a los otros les vaya mejor que a nosotros, ¿no es cierto? Porque por ser violento tampoco. Pero hacernos escuchar a veces sería bueno, ¿no es cierto? Pero son esas cosas que somos así, nacimos así y moriremos así, ¿no es cierto? No sabemos por qué peleamos por algo que, qué sé yo. Es así, hoy estamos medianamente desbordados por la tristeza más que por otra cosa. Pero también la gente, yo me pongo en la piel de los que justamente viven de ese sueldo, y los que no vivimos de ese sueldo que vamos a ser afectados a lo mismo. Porque vos calculas 600 sueldos, 60 sueldos en un lugar como Charlones, es muchísima plata. Claro que sí. Oscar San Miguel, usted es referente de la Unión Cívica Radical, y tengo que consultarle también desde su mirada política, cómo lo toma todo esto, es duro este tipo de medidas, qué opinión le merece la economía del país como se está llevando a cabo a través del gobierno de Macri. Yo creo que acá, yo así a nivel general, vos ves que la clase más golpeada, y esto es así, la clase más golpeada es la clase que más necesita, vamos a ponerle, ¿no es cierto? Y más con las medidas que está tomando el gobierno, aumento del u, aumento de esto, aumento del otro, y hay una cosa en el país, hay una cosa, mirá, hubo un tipo muy odiado por la gente, porque lo tenía el kirchnerismo, que era el secretario de Comercio, ¿te acordás de aquel secretario de Comercio? Y es el Moreno. Bueno, sí, Moreno. ¿Vos conocés al secretario de Comercio de Macri? No. ¿A Ginevo? No, ni yo tampoco. Acá los supermercados son los que generan la inflación, los grandes supermercados son los que generan una parte de la inflación, no en la Argentina, en cualquier parte del mundo. Y a Macri le dieron la espalda. Vos te voy a decir una cosa, ¿te acordás que la reunión que hizo Macri con los supermercados, al otro día le aumentaron el 15%, le marcaron la cancha y Macri no tuvo capacidad para meterlo en la bolsa? Entonces, estamos muy condicionados a ciertas cosas, ¿no es cierto? Yo con esto no quiero ser que Macri termine ante el gobierno, no, no, que lo termine, pero que hay cosas en el rumbo económico que hay que cambiarla, como en cualquier parte del mundo, pero acá en la Argentina también, me parece que hay que escuchar a otra gente, no nos cerremos con Cristina, Cristina se va porque no escuchaba. Bueno, Macri dialoga, pero me parece que hace lo que le parece y a lo mejor yo creo que lo que más tiene es un mal asesoramiento, eso es lo que yo creo. Y además se toman ciertas medidas sin ver las consecuencias. Te doy un ejemplo, le sacó las retenciones al maíz, ¿no es cierto? Sin saber lo que el maíz te da la leche en el chancho, en el da sobre el alimento, entonces manteneme las retenciones o manteneme el precio, subvenciona el precio para esas cosas. Le saca la retención a la minería una medida que, ¿a quién favorece? ¿A quién favorece? ¿A quién favorece? ¿A quién favorece? Entonces, bueno, hay cosas, viste, que te da medio, medio, yo tengo que medir el gobierno de Macri económico de uno a diez, te lo miro cuatro, creo. Oscar, le agradecemos la charla, bueno, con una mirada política, pensando también con respecto a lo electoral y le pregunto también por el tema del agua, sabemos que hay varios campos que están bastante complicados, la producción también, ¿cómo es la situación del charlone hoy? ¿Sigue recibiendo agua del sur de Córdoba? Sí, sí, mira, acá, acá el charlone, yo creo que el partido de General Villega, el partido de General Villega, el agua por donde entra acá, todo el partido de General Villega el agua pasa por charlone, todo el agua pasa por charlone, todo el agua que entra al partido de General Villega pasa por charlone. Yo te doy una referencia para que vos tengas, es el camino Las Cañas, que nosotros conocemos acá como el camino Las Cañas, y ahí la esquina, pero termina Provincia de Buenos Aires, allá, viene el cuadradito allá, y ahí entra el agua, todo el agua que entra a Provincia de Buenos Aires, el agua que va a Piedrita, el agua que va a Santa Regina, el agua que va a Bunge, y el agua que va a charlone, todo el agua entra por ahí. No hay otra agua que no entre por ahí, entra un poco por el meridiano, pero toda el agua entra por ahí, toda el agua entra por ahí. Yo no sé si vienen los de hidráulica, hidráulica son los mismos, me parece, que vinieron en la otra inundación, y en la próxima inundación no van a venir porque están jubilados ya para esa época. Obra, no sé si habrán hecho, la otra vez no hicieron ninguna. Esta no, te puedo decir porque hace un año que estamos inundados, un año y tres meses, hasta el momento no se ve nada, tampoco, vamos a ver. Si querés le damos plazo a un año y conversamos otra vez a ver qué obra se ha hecho. Pero hasta el momento no se ve nada, se inundan campos, siguen inundando campos, y cada vez se va a inundar más, porque el agua a su pasar se va llevando a la tierra. Vocácula que se comenta, algunos entendidos, yo eso no te lo puedo corroborar porque no soy un entendido en la materia, que en la inundación del 2000, por donde pasó el agua más o menos se llevó 5 centímetros de tierra, por la corriente del aire, del agua. Entonces va siendo un pequeño, son pequeños canales, pero que nos vamos inundando todo. Yo trabajo entre Santa Regina y Charlone sobre mano izquierda, a 10 kilómetros. El primer día que trajimos la leche fue hace un, hizo un año en noviembre, el 10 de noviembre hizo un año que trajimos la leche con el trator y el acoplado. Bueno, hoy todavía lo estamos trayendo, lo único que el camino es estar exteriorando todo. Entonces, ¿qué va a hacer con los tambos? Hay tambos que se cierran, tambos que se van, el piojo avanza, ¿no es cierto? Y pareciera que no pasa nada. Yo no sé si, oíste que nadie se ocupa de nada. Nos vamos yendo sin que nadie, yo no te digo, ni que el intendente ni nadie se va a tomar el agua con la varita. No, 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 pero vamos a poner, vamos a hacer un plan, vamos a hacer un plan, esto es así. Porque el plan maestro, yo creo que iba al Jardín Infante cuando se empezó a hablar del plan maestro, ejecutémoslo si está, y si no, quememos los papeles, porque si está vamos a ejecutarlo, y si no, quememos los papeles. Hay agua, bueno, pero vamos a empezar a hacer algo, hay lugares secos que se puede hacer algo, bueno, vamos a empezar por donde se puede hacer algo. Vamos a empezar, porque dijo el chino, para caminar 10.000 lenguas hay que dar el primer paso. Acá, acá no, 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 yo no veo eso. Yo no veo eso, a lo mejor en los papeles está muy avanzado, y de la noche a la mañana vienen 20 maqueles y te hacen el canal, y eso es un problema, ¿no es cierto? Pero yo no lo he visto. Así estamos en esta, aquí en Charlones. Yo te digo más. Hace bastante tiempo estuve con los colegas de ustedes de Radio Actualidad, y yo les dije que la inundación, no estábamos con el agua acá, la inundación era mucho más importante de lo que se imaginaba, mucho más importante que se imaginaba. Porque había andado volando. ¿Cuántos funcionarios han volado el partido de General Villegas para ver cómo está el agua? Y si no, preguntarle cómo está el agua a los que fumigan, ahí te van a dar un, bueno, fumigas en avión, ¿no es cierto? Te van a dar un pantallazo casi exacto de cómo está el agua. Así estamos. Oscar, le agradecemos su tiempo, y bueno, estaremos en contacto en cualquier otro momento. Yo te agradezco infinitamente, infinita e infinitamente, la llamada. Les agradezco que se ocupen de nosotros, y ojalá que la próxima vez que estemos conversando sea por una fiesta y no por esto que estamos casi padeciendo en la localidad de Coronel Charla. Muchas gracias, muchas gracias por ocuparse de nosotros. Gracias a usted, Oscar, y bueno, ojalá podamos llamarlo próximamente porque se encontró una solución a esto, muy amable. Gracias, gracias. Hasta luego. La palabra de Oscar Zamiguel, de la cooperativa de tamberos de Coronel Charlone, la verdad que es la palabra justa, ¿no?, en este momento, en el cual muchos empleados están viendo cómo se cierra allí un lugar que realmente los albergó durante tanto tiempo y que tanto trabajo les dio. Gracias.